Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuamos con nuestra información en CNS Noticias, pero ha llegado el momento de darle inicio a los deportes y hablamos de los 50 años del equipo de corazón porque aún continúan las celebraciones, porque todo el mes de noviembre será el mes de los 50 años cortulueños. Precisamente en la celebración hablamos con algunos de los exjugadores que militaron en la cantera de corazón y por eso ellos nos contaron sus principales anécdotas vistiendo la camiseta de cortulua. El fútbol es un deporte lleno de historia por la pasión que despierta dentro y fuera de la cancha. En el marco de los 50 años de cortulua, sus leyendas contaron sus mejores vivencias luciendo la camiseta tricolor del equipo corazón. Yo creo que cuando hice los dos goles récord, que lo hice a Bucaramanga en 40 segundos, yo creo que quedaron en la historia y creo que todavía no lo han superado y creo que se van a demorar para superar ese récord. No, es del inicio, cuando uno iba a pie y le tocaba entre nada a las 3 de la tarde con esos soles, o sea, son muchos, son muchos recuerdos que no se sabe cuál de todos es más bonito, que fueron los que le hicieron crecer a uno como persona. A un amigo, a Guapa, sí, era contra Santa Fe, y yo ya le había dicho que se hacía gol, se le regalaba. En la época de nosotros no había cantera en Cortulua, y estar en la cantera de un equipo profesional es lo más importante. Jugar fútbol profesional es lo más bonito que hay, son experiencias que difícilmente en otras profesiones no se van a vivir. Y tener la posibilidad de hacerlo, y sobre todo en su tierra donde es una ciudad pequeña, creo que es importante. No, no solo anécdotas, sino, como te dije, varios amigos que ha dejado aquí, uno siempre recuerda, cuando estamos hablando de fútbol siempre recordamos cosas buenas, cosas no tan buenas, pero gracias a Dios siempre he sobresaltado la amistad. Más que una celebración de futbolistas, los 50 años de Cortulua se convirtieron en una reunión de amigos, que disfrutaron para revivir momentos únicos que solo el fútbol puede lograr.